Agregamos los chorizos Y cocinamos de ambos lados Hasta que estén bien dorados Para la peperonata agregamos Oliva, cebolla picadita, aceitunas, ajo y picante Ahora pimentones, finas hierbas, sal y pimienta Mezclamos pasta de tomate, azúcar y vinagre ¡Listo! Agregamos mayonesa de albahaca Solo queda despedirme y pedirles por favor que se suscriban a mi canal De paso le dan a la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones Los espero en la próxima y ahora los voy a probar por supuesto Así que nos vemos, chao No les puedo explicar Qué vaina tan divina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!